El crutinio del pueblo es lo que venimos hablando y eso confirma lo que siempre decimos, es el pueblo, el sabio pueblo, el que sufre todas esas calamidades, como por ejemplo en Chahuarama. Por cierto, si mi bella Francis Torreal Benarango anda por ahí, creo que mi bella Francis es de ahí, del pueblo de Chahuarama, en el estado huarico. Entonces, imagínense ustedes, cargando agua, generación tras generación. Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Qué hace la alcaldía? ¿Qué hace el Consejo Municipal? Hay que trabajar por el pueblo, los consejos comunales. Sí, 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 ya voy a atender, cómo no, 0412-377-30, que alguien me dice por ahí, contesta, Juancho, aquí estoy contestándole al pueblo de Venezuela. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, Juancho. Este es Pariaguan, estado Anzuategui. Mira, Juancho, es para notificarles que Globovisión desde hace cinco días no tiene audio. No tenemos audio, Globovisión no tiene audio y por lo tanto no podemos ver los programas, la programación de Globovisión y ese es el canal que más se ve aquí en Pariaguan, por sobre todo, porque la labor que tú haces de denuncia y bueno, y conseguimos que resuelvan algunas veces la problemática de que les hablamos. Juancho, trata de que corrijan porque la operadora de aquí dice que el audio les corresponde solucionarlo, es Globovisión allá en su planta. Gracias, Juancho. Pasa esto, oye esto y préstale atención. Gracias, gracias, gracias Pariaguan, allá los llanos orientales de Venezuela. Un abrazo, bien está. Sintonía total de Globovisión en Pariaguan para resolver los problemas. Siempre siguen al solidario de la televisión. Ahí vamos machacando, machacando siempre. Pero bueno, a ver, hay un llamado allí, claro. Ronald, Wilmer López ya debe estar allí, lo mismo que Julio Rojas. Hay que verificar, ya el equipo técnico está tomando notas, por favor, el ingeniero José Inciarte Chaveto, nuestro vicepresidente de ingeniería, igual Raúl Portillo, atención muchachos, vamos, por favor, activarnos con eso, a ver qué es lo que está ocurriendo. Yo quiero decir esto, también en estos días, desde la isla de Margarita nos habían hecho un señalamiento similar. Ronnie, tú tomas notas y te pones en contacto con los muchachos, por favor. Aquí estamos, porque el pueblo necesita su audio. Necesita su conexión completa. Video y audio de Globovisión. No le quites el audio, papá. Ya es lo que se escuche, completico, la voz del pueblo. 0412-377-3910. Dígalo en el programa popular de Venezuela. Sí, ya voy a atender. Habla mi pueblo. No hay agua. 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 Por favor, agua. Ahí lo dice el pueblo. El pueblo mismo lo dice. Agua, agua en el salvario. La gente está angustiada. Eso es lo que quiere. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué no llega? ¿Qué es lo que queremos? Un pueblo angustiado pasando trabajo. Aquí se los denuncia el pueblo. Claro, clarito, con toda fuerza y contundencia. En el programa del pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión. ¡Gracias!